Buenos días a todos, son las 10 de la mañana, continuamos con nuestro evento Pintando Colombia y vamos a dar inicio a nuestra tercera charla que lleva por nombre Sostenibilidad como herramienta de diferenciación en la industria de pinturas, tendencias, retos y oportunidades. Esta charla y la dictada por BASF y nos acompaña Guillermo, que es gerente de Sostenibilidad y Relaciones Gubernamentales en BASF Química. BASF Química es una organización líder en la industria química con más de 157 años de presencia a nivel global y 84 en Colombia, que entre los segmentos que atiende cuenta con una completa oferta de soluciones químicas y digitales para la industria de pinturas y construcción y tiene como propósito crear química para un futuro sostenible. Les recuerdo que las preguntas se harán a través del chat que tienen en la derecha y las estaremos leyendo al final de la charla. Adicional a esto, pues de una vez, darte paso John para que comencemos la conferencia. Excelente, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, sé que vienen de una semana muy interesante aquí, de esta apuesta de reunirnos, de conversar de los temas que son materialmente más importantes para la industria. Entonces ahí verificar solamente María José, ¿me están escuchando bien? Perfecto, entonces ahora voy a empezar a compartir mi pantalla y con eso llevamos con esto el hilo conductor de nuestra conversación para que el tiempo nos alcance. Ahí como enfatizaste las preguntas, las vamos recibiendo y al final vamos a tener un espacio para conversar unos minutos sobre ellas y las que no, yo me comprometo que vamos a enviar respuesta vía escrita luego para las personas que nos dejen sus preguntas. Bueno, entonces voy a compartir ahora, un segundo por favor. Agradezco, me puedes confirmar si ya se está viendo bien, si se ve en pantalla completa porque yo ahora ya no veo la cámara. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, muy bien, entonces como les contaba ahí en la introducción, pues el objetivo es hablar un poco hoy de sostenibilidad como herramienta de diferenciación en la industria de las pinturas. Y de entrada, antes de empezar con el contenido, quiero decir algo que es importante y este es un tema que cada vez se habla más, que lo escuchamos en diferentes lugares, en diferentes medios, pero que a veces puede ser un tema que uno dice, oiga, no conozco tanto de eso, es un tema muy confuso, tiene muchas aristas y ese es el objetivo de nuestra charla el día de hoy. Entonces vamos a pasar aquí y antes de contarles mucho más de los objetivos, pues profundizar un poquito más en qué es BASF, que como María José ahorita les hacía la introducción, nosotros somos una industria que está presente con la química en diferentes segmentos industriales, como ese mapa de diferentes industrias que ustedes están viendo ahí. Y dentro de esas industrias, una muy importante para nosotros es esta, y voy a poner aquí el cursor un segundo por favor, puntero, es esta que está aquí resaltada en amarillo, que es el segmento de soluciones industriales y particularmente el segmento de dispersiones y aditivos. Entonces en BASF contamos con un completo portafolio de soluciones para esta industria, que es la industria de las pinturas, donde acompañamos a diferentes clientes y marcas importantes en el desarrollo de sus soluciones a nivel nacional, a nivel regional también en Sudamérica y a nivel global, con el objetivo siempre de construir juntos soluciones, soluciones sostenibles. Bueno, y un ejemplo que siempre me gusta poner aquí antes de arrancar es lo de la química y es la química está presente en todo. Por eso nosotros digamos que también tenemos presencia en muchos segmentos de mercado y es algo muy interesante. Desde que nos levantamos estamos en relación con la química, porque uno dice, oiga, la química, entonces a veces la gente dice, no, unos productos químicos, no, entonces la química está en la almohada en la que pusimos nuestra cabecita la noche anterior, ahí detrás hay unas formulaciones para lograr hacer esa almohada. Y pues en el caso de la industria de las pinturas, pues muy importante, estamos presentes en la vida de todas las personas, tanto en la industria de la química, como en la industria de las pinturas. Entonces en la oficina en que yo estoy sentado en este momento, seguramente aquí hay varias de las soluciones de los clientes que nos están escuchando, que se usaron para pintar tal vez la madera de mi escritorio, la pintura del espacio donde estoy sentado yo, entonces bueno, estamos aquí en una conversación muy interesante de actores muy representativos en el día a día de las personas. Para hoy, con esta charla yo tengo dos objetivos y tenemos dos objetivos desde BASF muy importantes y muy sencillos y esperamos que al final de la reunión ustedes puedan decir, oiga, sí los logramos y nos vamos con conocimiento e informaciones y una visión de oportunidades importante para nuestra industria. Entonces objetivo uno, acercar de una manera muy, muy sencilla este concepto de sostenibilidad. Pero muy sencilla, yo no quiero aquí caer en conceptos y darles una charla donde ustedes se vayan llenos de información, sino que ustedes digan, oiga, lo entendí, me acuerdo y me funciona en mi organización y lo puedo aplicar así. Y lo segundo y muy importante, que cómo ese concepto representa unos retos y unas oportunidades que podemos materializar en nuestra industria. ¿Qué podemos hacer con ese concepto? ¿Qué está pasando con la sostenibilidad? Y cómo podemos materializarlo en la industria. Entonces esos son los dos objetivos, esperamos cumplirlos al final de esta charla. Y para empezar vamos a hablar un poquito de qué es la sostenibilidad. Entonces cuando uno habla de la sostenibilidad, pues entonces lo que yo les decía, seguramente ustedes en noticias o en las redes sociales, en el periódico, han visto en los últimos días o incluso en los espacios de conversación que van a tener aquí, va a ser un tema que seguramente van a escuchar mencionar muchas veces. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es sostenibilidad de manera sencilla. Y entonces aquí me gustaría introducirles un concepto que se llama el desarrollo sostenible, que es la forma más fácil de entender esto. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? ¿Es cómo hago yo? Como persona, como empresa, en el caso de ustedes que están allá del otro lado, si hay personas de la academia también que sabemos que nos acompañan muchas en esta sesión de charlas de esta semana. ¿Cómo hago yo para satisfacer las necesidades que tengo hoy sin comprometer la capacidad de generar recursos para las generaciones futuras? Entonces pensemos en nuestros hijos, pensemos en las nuevas generaciones que vienen, pero también pensemos en las nuevas generaciones y en la existencia de largo plazo de nuestras mismas organizaciones. Entonces pensemos que tenemos una empresa que está hoy, que está fundada, que ha trabajado por muchos años. ¿Cómo voy a hacer yo para que lo que consuma hoy no afecte la disponibilidad de recursos en el futuro para mi empresa? Y entonces el ejemplo que ustedes ven ahí, que es de un río, es un muy buen ejemplo porque este concepto es temporal y espacial. ¿Por qué es temporal? Entonces miren ustedes aquí el río, imagínense que este es el origen y que por acá la desembocadura, pues es espacial primero porque lo que yo hago acá, si no hago un buen manejo y si hago, por ejemplo, emisiones al río, lo que le va a llegar a la gente que está por acá en la punta del río es un río deteriorado con unas aguas de poca calidad. Entonces aquí el mensaje con lo espacial es lo que hago en un lugar impacta indiscutiblemente en otro. Y eso funciona a nivel local, a nivel regional y a nivel global. Y el concepto temporal es porque es lo que hablábamos de las generaciones futuras. Las buenas o no tan buenas decisiones que tomemos hoy como individuos, como planeta y como empresas van a afectar en el futuro de manera positiva o negativa la disponibilidad de recursos para poder seguir, para poder seguir y continuar con nuestros negocios, con nuestra vida como la conocemos hoy en día. Pero entonces digamos esa es la perspectiva de que es el desarrollo sostenible y mucho más fácil. Y este me gustaría que se lo graben porque es la forma más sencilla que yo encontré para explicar cómo es una estrategia de sostenibilidad en una empresa. Y es de un ilustrador que está ahí mencionado, que me pareció buenísimo, lo encontré en internet y es la sostenibilidad es una mesa de tres patas. Entonces así lo más fácil para que no se les olvide, la sostenibilidad es una mesa de tres patas que tiene tres componentes. Tiene un componente económico y es como yo hago que mi negocio sea viable económicamente, ¿cierto? O mi negocio, mi territorio, porque necesitamos que lo económico siempre funciona y a uno a veces se le olvida, ¿no? Entonces a veces la gente cree que, ah, ya viene a hablar el de sostenibilidad porque me ha pasado, entonces la gente cree que no viene solamente a hablar de temas ambientales. Esa es una segunda pata pero no es la única, porque el económico nos garantiza la existencia del negocio en el futuro, debe estar balanceado y funcionando. La segunda es la medioambiental y la tercera es la social, porque es que al final piensen ustedes, al interior de nuestras organizaciones, las empresas las componemos personas y nuestros clientes están hechos por personas. O sea, al final del día la empresa más grande, la empresa mediana, la empresa chiquita, detrás de eso siempre hay personas trabajando y demandando recursos o nuestros proveedores. Entonces el componente social es muy importante, la comunidad con la que interactuamos. Y esa mesa de tres patas, al final me gusta el esquema, es porque imagínense ustedes que a esta mesa le falle una de las tres patas, la económica o la social o la medioambiental. ¿Qué pasa con esa mesa? Se cae. Y lo que está aquí en este dibujito representaría cualquiera de las cosas que yo quiera abordar en una estrategia de sostenibilidad. Entonces piensen ustedes en la empresa en la que ustedes nos estén escuchando hoy. Entonces yo digo, oiga, si se me desbalancea el tema en lo social y no tengo buena mano de obra calificada para atender o las necesidades de mis comunidades en el entorno son tan complicadas, puede que se me caiga la viabilidad de mi negocio en el futuro, de mi organización. Lo mismo pasa con lo económico y lo mismo con lo ambiental. Entonces ahí me gustaría que se graben esa imagen y que cuando les preguntan qué es la sostenibilidad, es una estrategia de triple resultado que contempla variables económicas, sociales y ambientales. Entonces ahí como concepto, esto es como de lo muy poco que hablaré de conceptos porque como les decía queríamos que sea una charla muy práctica. Y aquí viene algo muy importante, dos factores que les voy a contar y es esa sostenibilidad debemos hacerla articulada, debemos trabajar juntos para generar mayores impactos sostenibles. Entonces miren aquí en este esquema. Entonces aquí en algún lugar pinté a la empresa y es nosotros en BASF, ustedes desde las empresas de las diferentes organizaciones de producción de pinturas en Colombia, estamos por acá. Pero nosotros no funcionamos solitos, tenemos detrás unos aliados muy importantes que son los proveedores, en este caso nosotros como proveedores de soluciones para su industria, ¿cierto? Pero necesitamos también unos clientes para que el negocio funcione y también estamos inmersos en unos territorios donde hay una sociedad con la que interactuamos, un gobierno, detrás de ello vienen unas reglamentaciones, viene una comunidad, aquí vienen también por ejemplo gremios e importantes labores como la que hace Acopinturas. Entonces este esquema y el mensaje que les quiero dejar aquí con esto es la sostenibilidad se hace porque estamos todos interconectados y genera muchos mayores efectos cuando lo hacemos en conjunto. Aquí es la visión de trabajar como un ecosistema. Entonces es muy importante eso. Y otro mensaje también muy importante conectado con este concepto de sostenibilidad es un tema de la importancia de cuidar nuestras marcas y la importancia de la transparencia porque empieza a pasar y ustedes lo van a empezar, seguramente lo han escuchado también en noticias que a veces es triste pero pasa. Y es el valor más importante que nosotros tenemos en nuestras organizaciones es todo el conocimiento que se ha construido en torno a ello y en torno al posicionamiento de las marcas que hemos venido trabajando. Hay un gran valor en las marcas y la oferta valor que ustedes tienen y eso no debería haberse nunca enlodado por situaciones como las que uno ve en otras industrias en otros territorios donde a veces algunas empresas cuentan cosas que realmente no están haciendo. Y este es un llamado importante porque pasa, es un fenómeno mundial que se está regulando y se llama el greenwashing. ¿Y qué es el greenwashing? Es cuando las empresas hacen prácticas que dicen como yo soy verde, yo soy sostenible, yo soy ambiental, pero detrás de esto no hay un sustento material para comprobar que eso está. Entonces siempre es muy importante, como está aquí en el título, la transparencia, la documentación y la medición. Ejemplo, yo digo yo soy verde porque entonces tengo detrás unas informaciones que me respaldan. Tengo un sello validado por un ente que me respalda y esto es muy importante. Entonces hasta aquí vamos como en tres mensajes. Uno, la sostenibilidad es una mesa de tres patas. Dos, eso funciona mejor cuando trabajamos como una visión de ecosistema. Y tres, muy importante, cuidar nuestras marcas y siempre transmitir información verídica y sustentada en medición de lo que estamos haciendo. Y ahora como ejemplo para ver cómo se materializa eso, porque hasta ahí vamos como en teoría, es, oiga, miren, les voy a contar cómo se materializa esto en BASF muy rápido. Entonces nosotros como organización tenemos un propósito máximo que nos motiva a hacer lo que hacemos, que es crear química para un futuro sostenible. Ese es nuestro propósito y sobre ese propósito está definida nuestra estrategia de sostenibilidad. Y nosotros a nivel ambiental, social y económico definimos unos pilares. Unos pilares de trabajo como son la economía circular, como son nuestras metas de huella de carbono a largo plazo, como son, por ejemplo, el tema de la cultura de sostenibilidad con nuestros colaboradores al interior de la empresa, pero también con nuestro ecosistema, en este caso soy con ustedes y esta es una de las razones por las cuales estamos acá y es poder compartir conocimiento para avanzar mucho juntos. Y por ejemplo, desde la visión de lo social, el valor compartido, desarrollar proyectos con comunidades que nos permitan crecer como empresa y también apoyar el crecimiento de las comunidades. Entonces ese es un ejemplo y aquí traje un ejemplo de otra industria que nada tiene que ver para ayudar a ayudar a ilustrar mucho más esto de la de la estrategia del triple resultado. Entonces imagínense ustedes que ustedes son los dueños. Vamos a cambiar de industria por un segundito. Ustedes son los dueños de una empresa que se dedica al transporte de carga en Colombia. ¿Cierto? Entonces aquí por eso el esquema. Entonces imagínense que ustedes tienen estos tres retos hoy, que además son reales y no solamente en Colombia, sino en muchos países. Y es los costos de los combustibles están aumentando. Los clientes suyos a los que ustedes les transportan la carga, cada vez les dicen, oiga, necesito ver avances en sostenibilidad porque es que ahora voy a empezar a comprarle a marcas que sean más sostenibles porque mis clientes lo demandan. Entonces necesito que usted me cuente qué está haciendo. Y aparte de eso, la compañía también se está viendo enfrentada a una situación y es la regulación ambiental. Cada vez se exige más. Entonces sale un impuesto al carbono y resulta que van a empezar mucho más a controlar las emisiones de esa empresa. Entonces uno dice, oiga, es un contexto retador, ¿cierto? Desde la perspectiva solamente de la sostenibilidad, ¿cómo podría esta empresa estructurar esa estrategia de la mesa de las tres patas, del triple resultado? Entonces aquí les hice un ejemplo de cómo podría llegar a ser. Hay muchos caminos, pero este es un ejemplo práctico de cómo ustedes, dueños de esta empresa, en este caso hipotético, podrían actuar. Entonces en lo ambiental, uno dice, oiga, ¿qué decisión podría tomar yo? Y un camino es, voy a empezar a hacer una transición, a empezar a migrar a vehículos eléctricos o híbridos. ¿Por qué? Porque entonces eso me va a ayudar a reducir el costo del consumo del combustible que es que va de para arriba, si ese fuera el escenario. Pero además me ayuda a reducir la contaminación del aire y ahí dice emisión, pero esa emisión de gases de efecto invernadero. Entonces aquí ya estoy logrando dos impactos habiendo tomado una decisión como empresa. ¿Y por qué transición? Porque uno sabe que esto cuesta y que tal vez si tengo una flota de 100 camiones, no voy a poder cambiarlo 100, pero empiezo y digo, listo, de mi flota de 100 voy a poner una meta de 10 años de cambiarlos todos y el primer año voy a cambiar 5, el otro otro 5. Entonces ahí en lo ambiental ya estoy logrando un impacto. Con esa decisión ambiental empieza a haber un efecto económico en la segunda patita de nuestra mesa y es reduje los costos de operación. Entonces primero estoy minimizando la dependencia en costos de combustible porque ahora ya tengo dos fuentes, unos a combustible, otros con energía. Lo segundo, en muchos países ahora hay incentivos tributarios para el cambio a energías renovables, entonces aprovecho los incentivos tributarios que hayan en mi transporte que me ayudan a hacer la inversión. Y lo tercero y muy importante y lo dejé resaltado y está en el título de nuestra charla, es un factor de diferenciación. Porque esto me va a permitir llegar a esos otros clientes que hoy me están diciendo, oiga, yo quiero trabajar con proveedores más sostenibles. Que lo puse para el ejemplo de los camiones, pero está pasando en todas las industrias. Entonces voy a traer a clientes que valoran la sostenibilidad y están dispuestos a pagar un mayor valor por ello y a escogerme a mí como una empresa diferenciada por esto. Entonces ya me estoy haciendo un pasito más allá de la competencia. Y en el tercer punto, en lo social, pues la calidad de vida y habilidades para empleados y comunidad. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio a vehículos eléctricos o hibridos? Entonces primero estoy contribuyendo a mejorar la calidad del aire y esto impacta a la comunidad por donde yo paso, pero también a mis colaboradores. Hay unas mediciones que dicen que esto ayuda a reducir también el ruido. Los vehículos eléctricos tienen unas menores en mi generación de ruido. Y lo tercero, para mis colaboradores, voy a tener que empezar a trabajar en desarrollar nuevas habilidades y conocimientos. Porque seguramente tengo un equipo mecánico que me ayude a hacer el mantenimiento. Seguro que para los vehículos eléctricos es diferente. Entonces voy a empezar a generar también un impacto social. Este es un ejemplo de cómo se podría desplegar una estrategia de triple resultado muy sencillito para que, digamos, vayamos incorporando el conocimiento de manera práctica. Entonces, bueno, esa es la primera parte. Y ahora aquí les voy a hacer una pregunta. Voy a darles un par de minutos. Mientras tanto yo me tomo un cafecito para que ustedes vayan respondiendo. Entonces, miren, aquí en pantalla ustedes están viendo un código QR para que los invito y las invito a que lo escaneen y respondan esta pregunta. ¿Cuáles son los retos con lo que acabamos de ver? Los retos que ustedes consideren. En sostenibilidad, en el negocio y en la industria en la que estamos hablando hoy, que es la industria de pinturas. Entonces aquí van a ir apareciendo sus respuestas. Cuando ustedes escanean el formulario salen tres líneas. Mencionen uno, el reto social más importante que estén viendo, el reto ambiental más importante que estén viendo y el reto económico más importante que estén viendo. Desde la perspectiva de la sostenibilidad de nuestra mesita de tres patas. Entonces vamos ahí a esperar que salga al menos un par de respuestas de nuestros asistentes y vamos viendo qué sale en pantalla. Por ahora tenemos cero respuestas. Voy a preguntar por aquí si el código QR está funcionando correctamente. Sí, a nosotros nos funciona. Perfecto. Listo. Entonces ahí ya empezaron a salir respuestas. Ya tuvimos una primera respuesta. Perfecto. Ya alguien ya venció esa barrera de la timidez. Estamos muy tímidos, pero vamos, vamos. Queremos escucharlos, sobre todo ustedes, porque al final del día varía de industria a industria los retos. Entonces mire, ya tenemos dos respuestas. Vamos a esperar al menos a tener una más y seguimos adelante. Y ahorita volvemos. Ah, mire, ya, ya, es que todos estaban respondiendo, ¿no? Es que hay que dar tiempito. Entonces miren lo que va saliendo aquí. Vamos a ir leyendo lo que salió en el aspecto de lo social. Seguramente van a salir más respuestas, pero retos de lo social. Entonces mire, educación, usuarios, es una palabra que sale bastante mencionada. Salud es un tema muy importante. Calidad desde lo social y también uno diría, no, calidad es producto, pero al final del día nuestras soluciones tienen todo el impacto en la calidad de vida de las personas, porque la usan todos los colombianos a nivel nacional y también seguramente en otros países si aquí hay alguna empresa que esté exportando. Entonces miren, usuarios, empleos, calidad, salieron, vea, 21 respuestas. Muy bien, muy bien. Salud como un tema central, empleo formal, calidad, empleados, mire que están mencionando a las diferentes aristas, no solamente a los usuarios, sino también a los empleados. Soluciones más saludables, responsables socialmente, preferencia del consumidor. Bueno, vamos con eso es lo que salió en lo social. Y ahora, espere, porque ahora me toca cambiar el cursor para que me deje picar aquí. Entonces miren, esto es lo que salió en lo social. Ay, no voy a volver. Porque ahora me enredé con el puntero. Listo. Vamos a ver qué salió en lo ambiental. Entonces miren, aquí respondieron temas importantes. Veo C como tema principal de la industria. Me encanta este termómetro para que lo tengamos. Puedes sacar pantallazos de los tres, por favor. Voy a volver un segundo porque es que ustedes no se imaginan lo valioso que es escucharlos a ustedes. Al final del día, ustedes son los que están, ustedes son los que están en la industria. Además, me encanta la apropiación del concepto. Entonces ahí me dices, Erick, cuando ya tengas la de social. Veintinueve respuestas. Súper bien. Listo. Entonces salud como el tema más central en social, conectado más con el ambiental. Veo C, soluciones amigables, productos, base, agua. Miren que sale con una mención importante. Gestión de residuos, huella de carbono, economía circular. No, mejor dicho. Súper bien. Ahí demos otro momentito para que saquemos el pantallazo. Y miremos qué salió en lo económico. Entonces retos económicos. Costo, precio, calidad, competitividad, rentabilidad. Miren que uno de los temas que sale, si uno juntara las dos grandes que salen en rentabilidad, es tal vez el tema más grande. Rentabilidad, rentabilidad, costos que están conectados. Mejor aprovechamiento. Aditivos, pigmentos. Y ahí lo que entendería con eso es cómo los insumos contribuyen al desarrollo de fórmulas más eficientes. Entonces, competitividad, calidad, rentabilidad. Es un tema común. El tema de la rentabilidad, si lo atáramos como bajo un solo concepto. Entonces, bueno, hay muchísimas gracias por sus respuestas. Yo creo que es muy valioso poder escucharlos. Ahora vamos, voy a pasar al siguiente. Si esto me lo permite. Listo. Entonces, ahora vuelvo con el cursor. Qué bueno escuchar, qué bueno es ahí verlos. No los puedo escuchar ahora, pero ver todas esas interacciones y los temas que materialmente están siendo más importantes para ustedes. Entonces, miren ahora. Tendencias. ¿Por qué les hacía esa pregunta de cuáles son los temas más importantes para ustedes? Porque resulta que esto ya está un poco muy medido en la industria de las pinturas a nivel global. Y lo que les voy a compartir ahora es qué ha salido en esas mediciones globales para ver qué puntos encontramos en común con lo que ustedes contaron. Entonces, lo primero y muy importante, este slide me encanta compartirlo. Para que ustedes vean la relevancia y lo importante que son ustedes como productores de pinturas para el mercado arquitectónico o mobiliar en Sudamérica y en el mundo. Entonces, hay una organización que se llama el Consejo Mundial de Recubrimientos que hicieron una medición en 2021 en estimativo del mercado. Y lo que dicen es, lo primero, las pinturas arquitectónicas representan el 60% de todo el mercado. Muy importante. Sé que aquí también tenemos clientes y compañías del mercado industrial. Miren, si ustedes ven esas dos, ahí está el mercado más grande. Y cuando uno mira en América del Sur, la foto es muy representativa. Son 8 mil millones de dólares el tamaño estimado de este mercado, donde Colombia está dentro de los tres países más importantes. Entonces, muy valioso. Muy valioso este tema. Y es ser conscientes de la importancia y del mercado tan relevante que tenemos. ¿Listo? Entonces, ahora esto. Y ahora les voy a contar cuáles son los aspectos materiales que me dio el WCC que les de ahora, el Consejo Mundial de Recubrimientos. Entonces, ellos hicieron una medición en 2021 con muchísimas organizaciones a nivel global. Entre esas, está Acopinturas. Acopinturas participó de esta medición. Ustedes van a encontrar también, yo aquí les menciono algunas fuentes al final del documento. Después, cuando se los compartamos, van a encontrar todos los materiales para que puedan profundizar lo que quieran. Entonces, se hizo una medición en esas tres líneas de la mesa de tres patas, acuérdense. Y estos fueron los temas más importantes que salieron desde las diferentes asociaciones que representan a la industria de pinturas en el mundo. Entonces, a nivel medioambiental, temas importantes del diseño de producto, la gestión de residuos que ustedes lo mencionaron, la calidad del aire, la selección de materias primas como un factor además que impacta en esos aspectos, la emisión de gases de efecto invernadero que también ustedes lo vieron, la gestión del agua y aguas residuales y la gestión de energías renovables y biodiversidad. Entonces, varios temas en la línea medioambiental. Aquí se los estamos mostrando de manera resumida, pero el documento es un documento como de 50 páginas, para el que lo quiera leer, porque cada una hay un desglose muy interesante del detalle. Pero, ¿qué vemos? Que esa realidad global coincide mucho con lo que ustedes están diciendo aquí. Entonces, el tema número uno que salió en medioambiente es el diseño de producto y ciclo de vida. ¿Cómo hago yo para pensarme un producto que desde el diseño esté contemplando lo que va a pasar al final de la vida de ese producto? Desde el punto social y capital humano salieron también varios temas y el primero que sale es la salud y seguridad de los empleados. Y ustedes lo mencionaron también, entonces estamos súper alineados al estudio. Yo creo que varios ya se leyeron ese estudio por allá. Seguridad del producto que está conectado mucho con el primero y es como yo garantizo la seguridad del producto en las etapas posteriores a su ciclo, en todo su ciclo de vida, incluido desde los colaboradores. La cadena de suministro juega un papel muy importante. Realmente factores como entrenamiento, cómo atraer y retener empleados en la industria y relaciones con la comunidad y diversidad e inclusión. Y a nivel de lo económico, que en el estudio está planteado como modelos de negocio, innovación y liderazgo. Entonces, miren, un tema de primero sale el tema de investigación y desarrollo. Que es un tema muy importante y cuando ustedes lo ven está todo conectado, tanto con capital humano y con medio ambiente. Porque al final es como yo desarrollo mejores soluciones que se adapten a los nuevos retos y a las nuevas demandas de nuestros clientes. Y como segundo punto, para no irme aquí en detalle de todo esto, salió el tema de gestión y entorno regulatorio. Y es muy importante. Porque con este avance de la sostenibilidad, la realidad es que por los retos planetarios que hoy tenemos, ejemplo para los que estamos en Bogotá, el tema del racionamiento de agua, que es un tema bien importante. Yo pensaba esta mañana cuando estaba revisando los últimos slides, oiga, qué tan importante y qué tan crítico es el tema de agua pensando en una industria que fabrica productos que tienen como uno de sus componentes principales, el agua. Entonces uno dice, son de esos retos que nos ponen a repensar las soluciones y decir, oiga, cómo vamos a hacer frente a esto y cómo estas situaciones que parecerían en primera instancia que no me afectan, me empiezan a impactar. Entonces, bueno, estos son todos los retos. Nuevamente quedan ahí y se los trajimos de manera resumida. Pero en conclusión, ustedes están hablando casi que de los mismos retos. Lo están viendo a nivel local y se está viendo también a nivel global. También por aquí algo importante. Economía circular. Y ya hablamos ahorita de economía circular porque también es un concepto interesante para explicar. Entonces, en resumen, más allá de toda esa lista, yo les diría que estamos en esta industria y en general en muchas industrias enfrentados a cambios en las reglamentaciones locales, regionales y globales en muchos casos. Cambios en los modelos de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Los clientes están pidiendo soluciones diferentes porque como clientes cada vez más estamos empezando a ser más conscientes de que todos tenemos un rol en este impacto del cambio climático y en garantizar nuestra existencia en este planeta. Y el tercero, eso implica cambios en los modelos de producción. Todo eso implica cambios. Entonces, la gran pregunta y el gran reto y la gran oportunidad, porque siempre yo lo veo desde una perspectiva de oportunidad y es cómo todos esos cambios podemos nosotros a nivel de nuestra empresa, a nivel de nuestro gremio de las pinturas, como país, como proveedores. Nosotros mismos también nos lo preguntamos permanentemente para definir las soluciones que llevamos a ustedes. Entonces, cómo materializamos esos cambios como oportunidades, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer en esta última parte de la charla? Y ya hablamos un poco del escenario, de los retos, de la definición de sostenibilidad. Acuérdense de lo de la mesa de tres patas. Si se llevan eso, ya me doy por bien servido y quedo contento. Les voy a contar unos casos aplicados de ejemplos de organizaciones que ya están materializando esos cambios y esos retos que vienen con el desarrollo sostenible en oportunidades para sus organizaciones. La mayoría de los ejemplos que van a ver son ejemplos propios de la industria y los traje de otros países también como para que tengamos referencia. Aquí hay unos grandes avances en Colombia. Seguramente ustedes en los espacios que tienen de compartir ya entre sus colegas, entre sus competidores incluso, conocen muchos de los casos de éxito que ya están aplicando. Pero quisimos traer ejemplos materiales de otros territorios, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el primero. El primero, que les decía, es el control de economía circular. Entonces, para no irnos muy conceptuales, el ejemplo básico es esto que está aquí a la izquierda, que es una serie de cuatro pasos, es el modelo en el que hasta ahora hoy estamos mucho como planeta. Y es, hay unas materias primas, alguien las produce, alguien las consume y se vuelven, ¿qué? Basura. Y esa basura, ¿dónde va a parar? A los rellenos sanitarios. Y esos rellenos sanitarios tienen unos efectos importantes y es que ya están cada vez más llenos, generan emisiones, etcétera, etcétera. Ese es el modelo que se llama economía lineal. Y es en el que por muchos años como planeta estuvimos trabajando. Y hay una alternativa nueva que surge y que está surgiendo con mucha fuerza, que es la economía circular. Y es, esas materias primas pueden ser fabricadas, pueden ser consumidas, pero después de ser consumidas, dejan de ser basura. Este concepto de basura se acaba, que es lo que está a la izquierda y es, bajo el concepto de economía circular, nada es basura. Todo puede tener un segundo uso, una nueva aplicación o ser insumo de otro mercado. Entonces, aquí entran los conceptos del reparar, reutilizar, reciclar, las R's de la economía circular. Bajo esta nueva visión, todo es aprovechable. Y hay muchísimas oportunidades. Cuando ustedes empiezan a mirar al interior de sus empresas, al interior de sus organizaciones, incluso en su casa, es esa visión de decir, oiga, ¿cómo puede este material ser un insumo de otra actividad productiva o de mi misma actividad productiva? ¿Vale? Y aquí les dejo este recorte de página del Ministerio de Vivienda, porque me parece importante. Y es, como hablábamos de los avances regulatorios, en Colombia está avanzando la construcción de un programa que se llama Basura Cero, que está impulsado y liderado por el Ministerio de Vivienda, que se espera que la consulta pública salga este año, y que este programa busca reducir justamente este volumen de basuras que hoy llegan a los rellenos sanitarios y que no se pueden aprovechar, porque todos los residuos son aprovechables, y aquí la fuente de innovación es en encontrar cómo y dónde aplicar eso. Entonces, ese mensaje es importante y se los dejo, porque no solamente viene por la intención de las empresas, sino que la regulación va a empezar a acompañar esto. Esto está pasando, ya está pasando en Europa, está pasando en varios países de Sudamérica, de Norteamérica, y viene pronto, digamos, ya con una definición y un marco regulatorio para Colombia, que nos va a decir, oiga, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Qué límites vamos a tener? Entonces, es un mensaje de oportunidad de cómo nos preparamos como industria para ello. Y les traigo un ejemplo, un par de ejemplos. Entonces, el primero, que es un ejemplo de esta industria, de la industria de las pinturas, con el tema del reciclaje de las latas. Entonces, hace poco teníamos una conversación y alguien me decía, no, es que lo de las latas es complicado, porque es que muchos de los materiales son un residuo peligroso. Hay muchas variables que uno diría, son nos, nos, nos. Pero este reto nos lleva a repensarnos y a innovar en cómo volvemos esos nos, un sí. Este es un ejemplo de un estudio que hizo una fundación que se llama la Fundación Ecomás, que es una fundación financiada por BASF para acompañar el desarrollo de la sostenibilidad desde la perspectiva de la consultoría. Y este es un ejemplo que pasó en Brasil. Entonces, aquí ustedes ven a Abrafati, que es la organización que gremia a los fabricantes de pinturas. Se reunió con otras empresas y dijeron, oiga, necesitamos resolver este problemita de las latas, porque es que la regulación ya viene, estamos generando muchas latas, ¿qué vamos a hacer? Crearon este programa ProLata, que hay una información muy completa en la página, en los links que yo les dejo también va a quedar. Pero me parece muy importante resaltar los resultados que han logrado. Entonces, miren, es un programa muy nuevo, apenas tiene cinco años y ya han logrado en los primeros cinco años recoger y aprovechar 31 mil toneladas de embalajes, es decir, esos cuantos, 31 millones de kilos, para que lo pongamos en un número mucho más grande. Entonces, uno dice, oiga, esas latas, si nadie se hubiera sentado a trabajar en equipo, bajo esa visión de ecosistema, y juntarse para entender el problema y buscar una solución, serían 31 mil toneladas de embalajes de latas que estarían tirados ¿en dónde? En varios de los rellenos sanitarios en Brasil. ¿Listo? Entonces, ahí la invitación es, hay una oportunidad. Y esto se vuelve economía circular porque la palabra economía es súper importante. ¿Cuál es la idea? Es que esto sea un modelo de negocio rentable, también. Por eso es economía, no es solo circular, es económicamente viable. Entonces, detrás de esto hay una empresa que está empleando personas, seguramente para procesos de lavado y demás. Entonces, oportunidades bien interesantes. Otro reto, gestión de, conectado con la economía circular. Entonces, aquí vienen varios retos. Y les traigo otro ejemplo, conectado también con el tema de los empaques. Entonces, una empresa, un grupo de empresas que hagan un programa que se llama Pintando el Futuro, donde crearon un programa de recompensa para el reciclaje de envases, porque uno a veces dice, no, es que el usuario no va a traer los empaques, le da pereza. Uno dice, bueno, creemos un sistema que lo incentiva, que si me traiga los empaques para yo poder aprovecharlos. Y crearon un programa que se llama Pintando el Futuro, en Brasil, donde lo que le ofrecen al consumidor es una serie de incentivos, de premios al consumidor, llamémoslo a nuestro maestro, a nuestro pintor, para que traiga y devuelva esos empaques, para que se puedan aprovechar y procesar correctamente. Y a cambio le dan un programa de premios, donde entonces tiene camisetas, gorras, cosas que son útiles y valiosas para ellos. Entonces, estamos generando una conversación, una cercanía con los clientes e incentivándolos a que ellos sean parte del programa. Otro reto importante, que salió allá dentro de la lista de retos priorizados, cómo reducir las emisiones en procesos y productos. Ustedes lo hablaron y fue el tema más grande en lo ambiental, y es el BOC, de lo que ustedes mencionaron. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir las emisiones en BOC, nuestras emisiones en huella de carbono, tener pinturas ecoamigables? Entonces, les traje un ejemplo, este es del otro lado del charco, como dicen, este es un ejemplo de una empresa europea, que se llama Barbot, es una empresa portuguesa, y es una empresa de esa imagen que ustedes están viendo, la extraje de la página de ellos, y ellos dicen, ellos sacaron al mercado la primera pintura ecológica en el mercado ibérico, quiere decir, en Portugal, y en España, y otros dos países, Andorra, y otro país chiquito que no me acuerdo ahora el nombre, pero que es lo importante aquí, uno, miren lo valioso de esto, esta empresa decidió ser la primera en apostarle a esto, y este es un caso de trabajo colaborativo que tuvimos entre BASF, allá en nuestros colegas de Europa, y esta empresa. Entonces, nos sentábamos y sacamos un portafolio con esta empresa, que es una pintura ecológica, y uno dice, bueno, ¿y esa pintura por qué es ecológica? Entonces, es una pintura ecológica porque usa unas soluciones que tenemos en BASF que se llaman Biomass Balance, que básicamente, ¿qué es? Son productos que son fabricados a partir de materiales renovables en sus insumos, es decir, están usando fuentes sustentables de materiales, certificados, muy importante, y por eso aquí les incluí en el slide, las certificaciones con que cuenta esta producción. Entonces, no solamente es que la tinta dijo, ay, yo soy ecológico y ya, porque acá daríamos un poco en el greenwashing, sino que dijo, vea, yo soy ecológico, porque es que lo tengo medido, porque es que uso un insumo que me provee BASF, que está medido y que está certificado por esta organización europea, que se llama RedCER2, que ellos van, auditan y verifican que la información que se cuenta al usuario, en realidad sea. Entonces, esta empresa tomó una apuesta por ser la primera y está liderando el tema de pinturas más ecológicas para el mercado y es una empresa que tiene un posicionamiento en varias regiones, por ahí leía yo en su página que atienden mercados en África, son exportadores y también atienden el mercado de Brasil, seguramente mucho más chico, pero el tema es, están dando una apuesta por posicionarse y por llegar a otros mercados y ahí en la presentación van a encontrar el detalle del caso de éxito con videos donde hablan los dueños de la empresa y cómo esto está siendo un factor importante de diferenciación y desarrollo de mercado, ¿vale? Y aquí, digamos que con eso, quisiera ir rápidamente a contarles, dentro de la oferta de valor que tenemos en BASF para el segmento en que ustedes están, que es la producción de las pinturas, pues contamos con un gran portafolio de soluciones como las dispersiones acrílicas, los coalescentes, antiespumantes, modificadores de superficies y agentes dispersantes, todos esos seguramente la mayoría de ustedes los conocen, que tienen incorporado en sus atributos y están diseñados como producto varios de los atributos que ustedes están viendo ahí. Entonces, APO Free, Biomass Balance que se los acabé de contar, algo muy importante y es información completa y auditada por externos de la huella de carbono del producto, es decir, oiga, cuando yo compro un producto BASF, puedo tener acceso a saber cuánto es la huella de carbono del producto que yo estoy comprando y eso es muy valioso porque cada vez clientes suyos en algún momento lo van a empezar a pedir. También información completa, detallada y transparente del BOC, que ustedes lo mencionaron como tema más importante en el factor ambiental y ecoetiquetados validados internacionalmente, que yo creo que al final es el mensaje más importante y es todo esto que hacemos, lo hacemos y vienen unos terceros y verifican que la información y la oferta de valor es transparente y cumple con esos criterios, ¿vale? Otro reto, aquí el objetivo con estos retos es inspirarlos para que ustedes vean toda la cantidad de oportunidades que surgen con esta visión de sostenibilidad y para que se sumen, digamos, a esto y lo incorporen dentro de la visión de largo plazo de sus empresas. El otro reto es cómo optimizar el uso de materiales. Siempre esto es un reto y es una gran oportunidad y aquí traje un ejemplo, seguramente ya varias marcas locales lo están trabajando y es pinturas que rindan más. Entonces uno dice, oiga, una pintura que rinda más, ¿cómo puede ayudar a la sostenibilidad? Entonces imagínense que en el mismo embalaje de un galón, usted pueda tener una pintura que pinta el doble de área o el 50% más de área. Pues usted está primero como fabricante reduciendo los costos de almacenamiento, porque al final del día el usuario compra la pintura necesaria para pintar un área. Está reduciendo los costos de transporte porque en un mismo galón que usted está transportando, está transportando material para más área. Y reduce que el gasto de combustible. Eso es del fabricante. ¿Cómo se beneficia al comprador? Pues también por el espacio. Imagínense que yo soy un cliente institucional y entonces no necesito una bodega, sino que puedo necesitar la mitad de esa bodega. Eso cuesta. Imagínense que el tiempo de aplicación puede ser menor. E imagínense los residuos. Si ya no tengo que usar dos galones, sino uno para aplicar la misma área en metros, pues voy a tener un impacto en menos cantidad de empaques que salen como residuos. Entonces, esto es un ejemplo de una solución que impacta sosteniblemente y que a pesar de que empiezan a salir apenas o en algunos mercados están más desarrolladas, van a crecer mucho y cada vez van a ser más demandadas por los clientes. Dentro de ese mismo reto de la eficiencia, un caso interesante y muy importante es la formulación. Cada vez más es muy importante formular al detalle, formular con los mejores materiales, formular con las soluciones ambientalmente de menor impacto, pero también que me hagan más eficiente mi proceso, en este caso como fabricante de pinturas. Estoy hablando desde la perspectiva de ustedes. Entonces, tenemos dentro de nuestra oferta de valor para nuestros clientes una herramienta que se llama Lab Assistant. Básicamente, ¿qué es? Es un laboratorio virtual donde ustedes pueden entrar y van a encontrarlo en el material, donde encuentran información actualizada que les ayuda a hacer y hacer unas simulaciones de las fórmulas más eficientes para los productos que ustedes quieren poner en el mercado. ¿Esto en qué nos ayuda? Si tengo la fórmula más eficiente, va a ser tener mejor impacto económico para mi negocio y mejor impacto ambiental también. Entonces, aquí nuevamente, dos de las tres patas de la mesa de sostenibilidad impactadas positivamente. Los invitamos para que consulten y naveguen por nuestro Lab Assistant. ¿Otro reto? John, te paro un momentico. Nos quedan cinco minutos. Acuérdate que se cierra la plataforma. Perfecto. Ya estamos cerrando. Entonces, aquí reto cómo trabajar con comunidades y me voy a... Creo que esta, de hecho, es la última. Entonces, miren, un ejemplo. Voy a saltar esta solo porque esta me parece más interesante y es reto para ustedes como industria con una visión de largo plazo. ¿Cómo prepararnos para desarrollar capacidades con todo lo que viene y está avanzando de manera muy ágil en términos de digitalización? Entonces, seguramente algunos ya han escuchado estos ejemplos y es, ya se están probando aplicaciones con mucho éxito para aplicar la pintura a través de drones. Entonces, uno dice, oiga, esto es un impacto muy grande para la fuerza laboral. Y la gran pregunta, esto tiene varios beneficios, sí, como que se puede llegar a lugares más difíciles, es más seguro, reduce los tiempos, reduce los residuos. Pero la pregunta es, ¿cómo nos preparamos hoy como empresas para poder atender este mercado? Y si mañana alguien me dice, oiga, es que yo voy a pintar con un drone y necesito una pintura que me permita aplicar. ¿Puedo o no puedo? Mi pintura está formulada, la viscosidad es la adecuada, a qué distancia se va a aplicar el drone. ¿Alguien está? ¿Estamos considerando eso dentro de nuestra estrategia? Y la foto que está a la derecha es un ejemplo de nosotros en la industria de agro porque ya nos está pasando. Esa foto fue tomada aquí en Colombia de unos pilotos que estamos haciendo para aplicar el riego de protección de los cultivos en Colombia. Con drones. Entonces aquí detrás de eso hay un gran trabajo porque entonces hay que preparar a los agricultores, formar mano de obra, rediseñar las fórmulas en las proporciones adecuadas para que generen el mismo resultado que cuando se hacían manualmente. Pero los impactos desde el punto de vista de sostenibilidad son muy positivos. Bueno, y con esto, por un efecto de tiempo, voy a cerrar con este slide, casi es el último y es muchos conceptos hoy, mucha inspiración. Quiero dejarles este espacio que se llama Les Community, es un espacio que hemos creado donde ampliamos mucho más estos conceptos de sostenibilidad. Les invitamos ahí para que puedan escanear el código y puedan acceder a toda esa información que básicamente está en YouTube y está por ahora en esos cuatro contenidos. Durante este año empezaremos a generar mucho más contenido. El objetivo es que sea muy sencillo, muy práctico y les permita a ustedes profundizar más en estas oportunidades. Vamos a dar ahí un momentito para que ustedes lo escaneen. Muchas gracias, Johnny. Mientras ellos escanean, yo te paso una pregunta que nos pusieron acá y es sobre el programa de Prolatas. Y nos preguntan que si acá se juntaron varios fabricantes de pinturas. Sí, en ese programa de Prolatas se juntó ahora Fati como representante de la industria de las pinturas. Entonces ellos digamos que como organización en ese caso sería el símil aquí nuestro gremio, ¿cierto? Se sentaron, se juntaron y dijeron, oiga, ¿dónde está el problema? Dimensionemos el problema y juntémonos con actores de la cadena del reciclaje para darle solución al tema. Entonces ahí la respuesta siempre es sí. Imagínense un solo fabricante por más grande que sea haciendo un programa de estos solos es mucho más complicado. Acámos, se juntaron varios y están resolviendo un reto que es común para todos. Buenísimo, John. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces nos quedan acá dos minuticos. No veo más preguntas en el chat. Recomendarles para nuestra próxima charla que continúen pendientes de todas las conferencias. Acuérdense que cada conferencia es un canal, entonces deben registrarse en el tercer ícono que dice agenda para que puedan entrar. Y acá, bueno, nada, acá muchos agradecimientos. Y si no hay más preguntas, yo creo que entonces, John, terminaríamos a tiempo en nuestra conferencia. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Y ahí pues ese mensaje inspirador y es juntos podemos hacer esta jornada de pintar un futuro más sostenible. Cuenten con nosotros como su aliado. Estamos disponibles y ahí les invito a escanear ese código QR de cierre para los que alcancen. Estamos ahora invadidos de muchos QR. Me acabo de dar cuenta, pero el mundo de los QR está en boom. Para que nos cuenten cómo les pareció la experiencia, si tienen alguna inquietud o si podemos entrar en contacto. Y recuerden que en BASF cuentan con un aliado para pintar un futuro más sostenible. Muchas gracias aquí por la invitación. Bueno, muchas gracias, John. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Y cerramos la reunión.